¿Cómo te sientes? A través de mi versión americana Y cuando me dicen que quedé en la academia, no lo podía creer. Le hablé a mi papá y a mi mamá llorando de la emoción. Lo que andas diciendo, no me va a lastimar. Gabito me decía que por qué no mejor me dedicaba a hacer comerciales de pasta de dientes. Oscar Sarkis era el que se iba con todo conmigo. No sé por qué se odiaba. Ese expulsado es... Es Mario. No tenía nada de muebles, nada. Más que mi cama. Entonces yo comía en una caja de cartón en el piso. Mis papás vinieron a verme hoy, no me puedo levantar. Mi papá, bueno, salió llorando. Y llegamos a mi casa, no habían visto el lugar donde vivía. Llegamos a mi casa y ve la caja de cartón y dice... Hijito, mañana vamos a comprar un comedor. Yo te lo regalo por los güeyos que estoy de aquí. Yo fui a audicionar para La Bella y la Bestia. Y de La Bella y la Bestia me vieron y me agarraron para hoy no me puedo levantar. Yo hice audición para Avenida Q. Y después de esas dos semanas, obviamente iban a escoger, pues ya al elenco, ¿no? Y pues estuve ahí en Avenida Q. Antes de terminar Avenida Q, estuvieron las audiciones de La Novicia Rebelde. Y fui a hacer audición para La Novicia Rebelde. Quedé también. Quiero que la gente vea a Mario Sepulveda después de cinco años. Y es un chavo bien talentoso, la verdad es que sí. Yo tuve la oportunidad de verlo en su estreno de hoy, no me puedo levantar. Estuvo ya lo que se... Avenida Q. Avenida Q. Y no lo sea mal, la verdad es que ni respeto. Segunda oportunidad llegó. Segunda oportunidad. Bien, bien, gracias. Son las siete de la mañana, los hechos en razón. Alto los sospechos.